Cuéntenos cuál es el motivo del reclamo. Lo resistieron del contrato. Esto ya viene por un sumario, a causa de un sumario que me inicia la doctora de falta, la jueza, Noelia López. Esto lo hace en enero. A mí me hicieron el año pasado. Y recién este año me notifican. Eso fue en octubre, lo cual estuve 50 días sin trabajar. Trabajo en la parte de las cajas, en tesorería, y hago las guardias del tribunal de falta los fines de semana y feriados. En una de estas veces que no fui a trabajar en las guardias, fui a trabajar. Las guardias fueron de 10 a 12 de la mañana. 12 menos cuarto de la mañana de un domingo, entre el 7 u 8 de octubre del año pasado. Se le pregunta a la seguridad siempre si hay alguien más para pagar, para abonar. Como vuelve el chico de seguridad y me dice que sí, que había unas personas más. Y ahí me llama la doctora Noelia López y me dice que había contribuyentes. Bueno, atiéndose a contribuyentes, atiéndose a contribuyentes que me manda ella, que eran tres más. Después de eso, no había más nadie ahí en la caja. 12 y 8 minutos, cierro. Como no veo nadie, cierro. Empiezo a hacer el arqueo, cierro el lote, contar el dinero, para dejar en la caja de seguridad ahí del tribunal. Al otro día, me pregunta mi jefa, cuando vengo a trabajar en el horario normal, a las 7 de la mañana, me pregunta mi jefa qué había pasado. Yo no entendía por qué me preguntaba. Y me dijo, no, porque la doctora Noelia López se enojó porque quedó un contribuyente sin atender. Yo no vi, le dije, yo atendía tres más que me mandó ella y nada más. No sabía que había un cuarto contribuyente. Entonces, bueno, quedó ahí la conversación. Eso fue en octubre del año pasado. El 3 de enero, yo me entero que no me iban a renovar mi contrato. Yo hace 10 años soy empleada municipal. Estuve los primeros cuatro años como monotributista y los otros restantes como contratada con relación. El 3 de enero de este año, me entero que no me quieren renovar mi contrato. Entonces, estuve 50 días así. De tesorería a las cajas, sin trabajar, no me dejaban trabajar. Me sacaron, en una oportunidad me sacaron con policía de las cajas. Creo que también se había difundido por todos lados, sin mi nombre. Pero vale mencionar ahora que es la misma circunstancia que estuve en enero. Después de eso, mediante el SOEM, que es el sindicato, me volvieron a hacer un contrato nuevo de un año. Y ahora, el 28 de mayo, me entero que me rescinden de mi contrato como consecuencia del sumario. Por resolución del sumario, me rescinden de mi contrato. Y así estoy ahora hace un mes. Exigiendo que me devuelven mi contrato de nuevo, que me den mi lugar de trabajo, porque yo trabajé todo mayo. Me pagaron el costo de mayo. Y los trabajadores. Dijo que me devuelvan mi lugar de trabajo, porque necesito trabajar, tengo dos hijos. Y hace 10 años que trabajo en la municipalidad. Y yo jamás, en el libro de quejas, jamás salió mi nombre ahí. Necesito que me den una explicación del por qué tengo que estar hoy pasando todo esto. ¿Cuál es el argumento y la explicación que le dieron? No hay ninguno. No hay ninguno. Nadie quiere hablar. Nadie quiere hacerse cargo. Mandan a terceros. O sea, directamente, por recursos humanos, me notificaron. Nadie habló conmigo. Ni Pomar, ni el secretario de gobierno, que es Florentín. Nadie. Entonces, bueno, nosotros estamos pidiendo para hablar con el intendente. Que él nos atienda. Para que nadie se quiera hacer cargo. Que nos atienda él. Por el tema de mis tardanzas. Pero eso no es justificatorio por el tema de que mi hijo estuvo internado tres meses. A raíz de ese transcurso, el tema de la tardanza es lo que implicó en mi jefe para que él me expulse. Pero yo tengo todos los papeles, los certificados del tema de que yo podía haber faltado. Pero yo no faltaba a mi trabajo. Llegaba tarde, ¿viste? Llegaba, qué sé yo. Pero entrábamos a las siete de la tarde y yo llegaba a las siete y media, ¿viste? Pero es justificatorio porque yo tenía a mi hijo internado. Por el tema de que se había operado, ¿viste? ¿En qué sector de la municipalidad trabajabas y hace cuánto tiempo? En Dirección de Emergencia Social. Va a ser cuatro años que estamos con la gestión de Joaquín que entramos. ¿Cuál es el argumento que le dan por el despido en Recursos Humanos, no? Digamos, ¿cuál es el justificativo legal? No, ¿sabes lo que pasa? Que con este tipo, ¿entendés? No hay trato. Yo tengo acá, tengo la denuncia, como tengo acá, tengo la denuncia, la denuncia de acoso, ¿entendés? Acá tengo las dos denuncias, no la denuncia de acoso laboral y de abuso de poder, ¿entendés? De que este tipo te manipula en tu trabajo, ¿entendés? Que vos estás trabajando por el contrato, ¿entendés? Pero tenés que tener, por ejemplo, algo con él, ¿entendés? ¿A quién te referís con este tipo? A Juan Carlos Alves, director de emergencia social. Yo quiero que me vuelvan a mi puesto de trabajo, pero no con este tipo. Quiero que me trasladen a otro lugar. Eso es lo que yo quiero, quiero que me trasladen a otro lugar y que se haga justicia, porque este tipo es un tipo de mierda, para decirlo así, entender por la palabra, porque nadie sale a hacer lo que yo hice por miedo a perder su trabajo. Porque este tipo es un manipulador en todos lados. Trabajaba en Derechos Humanos hace tres años. Pasó cuando me voy a cobrar mi sueldo de marzo, y todos mis compañeros cobraban y yo no cobraba. Y cuando me pido hablar con mi jefa, me da bastante vuelta, pasa una semana y me dice que ya no sabía nada. Y me acerco a la oficina nuevamente de ella, y ella me dice que ya habló con todas las personas que podía hablar, y que me dieron de baja y que ella no estaba al tanto. Así que me pide disculpas y así me fui, con una mano adelante y otra atrás. O sea, que estaba de baja del 2 de marzo, y yo me fui a cobrar el sueldo a fines de marzo, comienzos de abril. ¿Cómo se va a proseguir de aquí en adelante? ¿Qué es lo que te dice tu jefa, digamos? ¿Cómo van a proseguir de acá en adelante? ¿Qué es lo que te dice tu jefa al respecto? No me dijo nada, me dijo que no se puede hacer nada más, que me disculpe.